Hola, bienvenidos. Mi nombre es Edgar y en este video vamos a realizar la instalación de Android Studio con su configuración básica, es decir, vamos a levantar el CDK y hacer la configuración inicial para tener la posibilidad de crear una aplicación y ejecutarla si es posible en este video. Bueno, les recomiendo ampliamente el uso de Linux en cualquiera de sus distribuciones. ¿Y por qué recomiendo Linux? Porque es más fácil trabajar con Android Studio, van a tener menos complicaciones y se trabaja de una forma más rápida. También, aunque no lo parezca, la instalación de todo lo que vamos a realizar es mucho más sencilla. También les recomiendo que no virtualicen Linux, sino que lo instalen en una partición de su disco duro. Y quien no quiera utilizar Linux es libre de usar Windows o Mac OS en caso de que tengan la posibilidad de hacerlo. Pero yo les recomiendo ampliamente esto. Bien, entonces, para todos los que estén en Linux vamos a comenzar con la instalación de Android Studio y para ello iniciamos en modo superusuario escribiendo el comando sudo su, después ingresamos la contraseña y enseguida utilizamos un gestor de paquetes llamado SNAP. SNAP es un gestor de paquetes que ya se está haciendo popular en el ambiente Linux y que podemos encontrarlo aquí en su propia tienda. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tienda de SNAP. Los SNAP son aplicaciones que se están publicando en internet que sirven para alrededor de 50 distribuciones, perdón, estoy mintiendo, 41 distribuciones Linux y en cualquiera de ellas estas aplicaciones deberían funcionar. Nosotros vamos a trabajar con Android Studio y si vamos directo aquí a la aplicación nos va a dar una versión estable que es la versión 3.6.1.0. Esta es la versión de Android Studio que instalaremos. Y para instalarlo simplemente le dan clic en install y les va a dar un comando. Este comando que tenemos acá es el que vamos a escribir. Pueden hacer dos cosas, copiarlo y después pegarlo en la terminal acá y presionar enter. Pero si ustedes ya son algo expertos en esto pues simplemente vamos a escribir SNAP install Android Studio Classic. Con esto será suficiente y debemos esperar a que finalice la instalación. El tiempo promedio en que puede tardar esto es unos 10 minutos, de 10 a 15 minutos dependiendo de su velocidad de internet. Entonces por acá va a tardar más o menos 15 minutos. Cuando ya esté finalizando la instalación vamos a continuar con este video y con los siguientes pasos. Bien, ya estamos finalizando la instalación. En este momento ha finalizado y ahora vamos a instalar un emulador. Este solo si ustedes cuentan con al menos 8 GB de RAM. Se puede incluso con 4 GB pero para que funcione de manera correcta y su computadora no se ponga muy lenta pueden usar un emulador llamado Ganymotion. Entonces vamos a la página oficial de Ganymotion. Y por acá nos dice que es un emulador de Android llamado Ganymotion que está basado en la nube y el que nosotros vamos a usar es de manera local pero nos descargar las digamos que las imágenes ISO para que podamos crear los dispositivos necesarios. Bien, nosotros podemos utilizar la versión gratuita que es esta y para poder tener, mejor dicho para tener instalado Ganymotion necesitamos una serie de requisitos. Esos requisitos por acá los va, bueno por acá los encontramos en la parte de Docs, Ganymotion Desktop Docs y por acá esperemos que por aquí estén, aquí están requerimientos. Lo primero que debemos tener en nuestro sistema es como versión mínima de Windows la 7 hasta la versión 10 que es la que yo creo que todos tienen. Ahora si van a utilizar Linux entonces la versión recomendada es la 1804 que es una versión LTS o sea de un soporte al extendido. Bien, y pueden utilizar cualquier otra distribución que cumpla con estos requerimientos. También puede instalarse en Mac OS o sea que es una aplicación multiplataforma. Bien, que más necesitamos? Necesitamos mínimo una versión de VirtualBox la 5.2.34 como mínimo y que sea no sé Windows de 32 bits. En nuestro caso aquí estamos instalando Ganymotion y todo el entorno de desarrollo de aplicaciones móviles en Linux. Entonces lo que vamos a hacer es instalar la versión que viene en el gestor de paquetes o en la lista de fuente de software de nuestro Linux. Para ello simplemente vamos a ejecutar el siguiente comando apt install virtualbox y le agregamos una G al final para que acepte todo lo que vamos a instalar. Presionamos enter y automáticamente va a comenzar a instalar. Vamos a darle un momento en lo que finaliza esta instalación y continuamos. Continuamos con nuestro proceso de instalación. En este momento ya se está configurando VirtualBox y procederemos a descargar nuestra versión de Ganymotion. Entonces para ello nos vamos a la página oficial aquí donde, bueno, donde habíamos entrado. Para ello deben tener una cuenta ya creada dentro de Ganymotion y si no la tienen no hay problema, podemos crearla aquí adentro. Entonces yo voy a descargar, o mejor dicho todos, tenemos que descargar todos los que vayan a instalar el emulador en su equipo. La versión gratuita, esa la van a encontrar aquí en el menú Help, después en Ganymotion Desktop y después Funzon. Bien, una vez que damos un clic ahí vamos a encontrar la versión de edición personal o la edición personal mejor dicho. Le damos un clic y enseguida nos va a pedir una clave, perdón, un usuario y una contraseña. Si ustedes no la tienen van a tener que darle clic acá en crear una cuenta, rellenan el formulario y una vez que terminen pues ya van a tener acceso a todo ello. Bien, yo tengo una cuenta entonces es la que voy a utilizar. Algo importante es que no compartan su cuenta, o sea cada quien debe tener su propia, su propio usuario y contraseña para que pueda hacer uso de esta aplicación. Bien, ahora una vez que iniciamos sesión entonces ya tenemos disponible la descarga. Si nos damos cuenta aquí en la versión que es para Linux, pesa 38 MB y nos menciona aquí también los requerimientos, todo lo que necesitamos. Algo importante es que como vamos a estar trabajando con Android Studio, ustedes deben habilitar la virtualización desde la BIOS, o si, desde la BIOS de su computadora. Entonces deben entrar a la configuración de arranque y dentro de todas esas opciones van a encontrar algo que se llama virtualización, ya sea en el caso de AMD o de Intel. Entonces cualquiera de los dos debe soportar esa operación. Algunas ya la traen por defecto, otras no. ¿Qué pasa si ustedes continúan con la instalación del emulador y no habilitan la virtualización? Pues simplemente no van a poder pasar de ahí. Bien, ahorita en este momento ya terminó la instalación de VirtualBox. Si ustedes quieren la pueden buscar en su menú de aplicaciones. Bien, acá tengo que reiniciar mi computadora para que ya pueda visualizar la aplicación, pero ya se encuentra instalada. ¿Cómo lo sé? Porque por acá nos dan los comandos con los que ya podemos iniciar VirtualBox. Vean, aquí nos dice que ya se está instalando, por acá también, y que ya se levantó el modo de ejecución. Ok, esperamos a que finalice la descarga. Muy bien, ya ha descargado. ¿Qué es lo que sigue? Sigue instalar esa aplicación. Bien, la aplicación se descargó o está en descargas, entonces navegamos hasta las descargas. Aquí como mi sistema está en inglés, entonces tengo que navegar en inglés. Si ustedes lo configuran en español, lógicamente en vez de poner downloads, escribirán descargas. Bien, ya estoy en downloads. Y ahora voy a ejecutar el comando sudo.diagonal y después genymotion. ¿Qué es lo que pueden hacer? Simplemente escribir sudo.diagonal, después ge, y luego tabulador para que les despliegue el nombre de la aplicación. Presionamos enter. Nos dice que no encuentra este comando. Bueno, vamos a ejecutar así. Si seguimos con el mismo detalle, quiere decir que tenemos que modificar los permisos de la aplicación. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Para ello nos tenemos que ir aquí a... Bueno, tenemos que ir al gestor de archivos. En mi caso se llama caja. Voy a descargas. Y en descargas tengo ya aquí el genymotion, la versión 3.0.4. Le doy clic derecho, después propiedades y enseguida vamos a la pestaña de permisos. Si ustedes verifican, verán que la opción de ejecutar como un programa no está habilitada. Por eso es que no nos reconoció aquí el comando. Aquí nos dice que no está reconociéndolo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo seleccionamos y cerramos. Regresamos a la terminal. Y volvemos a ejecutar el comando. Ahora nos dice que esta instalación será para todos los usuarios. Y que si estamos seguros de instalar genymotion en esta ubicación. Ahí lo vamos a dejar porque no lo vamos a mover a otro lado. Si ustedes quieren tenerlo en otra partición, deberán ejecutarlo desde la carpeta en la partición donde ustedes quieran que se guarde. Pero esta instalación es muy sencilla. O sea, si no les agrada ahí, pueden desinstalarlo e instalarlo donde ustedes gusten. Bien. En este momento ya ha finalizado esto. Si nosotros ejecutamos genymotion, en este momento posiblemente no funcione. Solo en la versión 1804 de Linux. Ahí sí pueden instalar el VirtualBox. Y después ejecutan el genymotion. Pero en las versiones superiores nos pide a fuerza que reiniciemos. ¿Por qué? Porque en la parte donde tenemos que registrar esto, ya nos manda un mensaje de error de VirtualBox. Esto lo voy a corregir en el siguiente video. Realmente no es un error. Simplemente es la configuración que ya se está realizando después de la versión 1804 de Linux. No se asusten. Vamos a hacer un video posterior a este. Bien. Entonces, por el momento ya sabemos que tenemos instalado VirtualBox. También tenemos genymotion. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es abrir Android Studio. Y comenzar con la configuración. Puede ser un poco tedioso acá el proceso de configuración de Android Studio. Y deben ser muy cuidadosos porque si no hacemos los pasos correctos, cuando creen la aplicación y la traten de ejecutar en su teléfono o en el emulador, tendrán uno que otro detalle por ahí. Bien. Bien. La primera pantalla que vamos a encontrar es esta. Y nos está solicitando la importación de una configuración de Android Studio de alguna carpeta que ya exista. Pero si es la primera vez que ustedes lo están instalando, simplemente vamos a dejar la opción por defecto, que es la de no importar configuraciones. Le damos clic en OK y enseguida va a cargar esta pantalla de inicio. Algo importante es que si ustedes ya tienen una versión de Android Studio instalada inferior a la 3.5, esta es la 3.6.1. O sea, si tiene una versión inferior, mejor actualicen a esta. Esta es más chópida que las anteriores y en el caso de Windows ya no hace que se caliente mucho su computadora. De hecho, en Linux ni siquiera se calienta. Por eso es que estoy utilizando este sistema operativo. Bien. Ahora, una vez que cargue la pantalla de inicio, ya ahí nos va a mostrar la configuración, la configuración inicial. Y tenemos que darle en Next, es decir, Siguiente. Después nos pregunta qué tipo de instalación vamos a realizar, si es una instalación estándar o es una instalación personalizada. Si ustedes ya tienen un archivo SDK de Android Studio que vengan utilizando desde hace algún tiempo, pues sería bueno que le pusieran aquí una instalación personalizada. Pero para todos aquellos que apenas es la primera vez que están instalando dentro de Android Studio, entonces vamos a utilizar la versión estándar. De hecho, mejor la dejamos como estándar, le damos clic en Next. Después van a elegir el color de, o mejor dicho, el tema de su ID, con el que ustedes se sientan más cómodos, ya sea claro u oscuro. Y después le damos clic en Next. Una vez que ya finalizamos con esa configuración, que solamente fue de dar clic, y luego en Siguiente, 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 pues ya nos va a mostrar un resumen de lo que va a realizar. El tipo de configuración es estándar, si ustedes no eligieron eso va a aparecer otras opciones, pero al final va a regresar hasta aquí, o nos va a mandar hasta acá. Va a descargar una versión del JRE, es decir, de Java, para que pueda funcionar el IDE. Y esta es la ubicación por defecto del SDK. Si nosotros no tenemos el SDK, no va a funcionar la creación de los proyectos. Incluso más adelante vamos a estar trabajando con un archivo que, si no se descarga completamente, no van a poder compilar su aplicación. Bien, entonces estos son los componentes que va a descargar. Si ustedes verifican, va a descargar el API Level 29. Después vamos a hablar sobre los API Level. Y esta es la versión más reciente de Android. Entonces la va a descargar por defecto y después nosotros tenemos que descargar más APIs. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahorita? Pues simplemente dar un clic en Next. Después nos va, bueno, si su procesador es un AMD o AMD, entonces les va a mencionar por acá que necesita un emulador con KVM. Bien, más adelante también lo veremos. Lo que interesa aquí es que ya hayamos realizado la configuración y dar clic en Finish. Enseguida va a comenzar la descarga de todos los paquetes y vamos a continuar con este video cuando haya finalizado. La descarga de paquetes y la instalación de estos ha finalizado. Como podrán haberse dado cuenta, el proceso de instalación es un poco tedioso. Deben disponer de al menos una hora para configurar todo el entorno. Bien, una vez que hemos hecho esto, ya es momento de crear el primer o la primera aplicación. Para ello podemos dar un clic aquí en Store, a New Android Studio Project. Pero antes de ello vamos a configurar nuestro ID. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Primero vamos a verificar nuestro administrador de SDK. Recuerden que en la instalación previa lo único que se descargó fue el Apple Level 29. Que es esta, la de Android 10. Pero no sé qué versión tengan ustedes en su teléfono. Por ejemplo, yo tengo la versión 6 que corresponde al Apple Level 23. Si ustedes están manejando o tienen teléfonos con Android 8, entonces deberá ser el Apple Level 26. Y si es Android 8.1, que también es Oreo, deberá ser la 27. Lo que yo les recomiendo es que mejor marquen todas estas Apple Levels en caso de que vayan a necesitar una aplicación que corra en versiones anteriores o versiones posteriores. Lo más importante acá es que ustedes cuenten con el Apple Level de su teléfono. Y la aplicación que vayan a instalar que sea compatible con la mayor cantidad de dispositivos posibles. Por ejemplo, la versión más común es la versión 5, incluso la versión 6. O si ustedes han entrado al Play Store, supongo que se han dado cuenta que incluso todavía hay APKs que funcionan con Android 4.4, que es la versión de KitKat. Entonces, quiere decir que si tenemos una aplicación que funciona en Android 4.4, es muy posible que funcione en una versión posterior. Pero, por ejemplo, si ustedes desarrollan una aplicación en Android 10, no va a funcionar en las versiones anteriores. Esto quiere decir que ustedes tienen que instalar versiones anteriores a su Apple Level para que funcione en teléfonos de un Apple Level más bajo. Y para no caer en complicaciones, mejor instálense todas las Apple Levels que puedan. No saben cuándo vayan a necesitar un Apple Level que no esté en esta lista. Bien, entonces, por el momento yo solo voy a instalar Android 6. Ustedes tendrán que instalar todos. Yo lo haré solo para efectos de este video, para que no tarde mucho. Y en una versión posterior ya tendré instalados todos. Recuerden, ustedes todos, desde el Android 4 hasta todo, hasta Android R. Bien, una vez que ya hemos marcado todos, entonces darle clic en aplicar. Nos va a pedir la confirmación de este cambio, que lo que va a hacer, va a descargar el Apple Level 23 y después va a instalarlo. En total, va a descargar 97.5 MB y después de la instalación va a ocupar 389.9 MB. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes eligen todas las Apple Levels? Que es lo más recomendable, pero también va a suceder algo. Si nosotros hacemos esto y le damos clic aquí en aplicar, se van a dar cuenta que el tamaño estimado de descarga es de 1.3 GB y lo que tengan instalado o después de la instalación va a ocupar un espacio de 5.5 MB. Va a tardar mucho, pero es lo más recomendable. Bien, entonces yo, para este efecto práctico, solamente el Apple Level 6, porque es la versión que yo tengo en mi teléfono. Y listo. Después nos vamos a la segunda pestaña, la que se llama Herramientas del SDK. Y aquí es importante, todos los que están en Linux, que habiliten la opción de Google Web Driver, que es el driver para que se pueda ejecutar o para que detecte la conexión de un dispositivo en nuestro Android Studio. Bien, y en la tercera opción, pues aquí no vamos a hacer nada. Ok, entonces aquí también es recomendable que ustedes elijan todos. Si en algún momento van a tener que hacerlo. Si no, si pueden, pues de una vez marquen todo. Le damos clic en Aplicar. Aquí tenemos el nuevo tamaño de descarga. Le damos clic en OK. Aceptamos la instalación de todos los paquetes que están ahorita marcados. Y le damos clic en Next. Vamos a continuar con el video en cuanto termine la descarga e instalación de estos paquetes. Bien, continuemos con nuestro proceso de instalación. Ya ha finalizado la descarga e instalación de los paquetes que elegimos aquí en el SDK Manager. Le damos clic en Finish. Y ahora ya es momento de comenzar con la creación de un proyecto. Entonces, si todos han llegado hasta este momento o hasta este punto, ya están listos para crear su primera aplicación móvil. Algo importante aquí también es que trabajaremos con Java. Ustedes traen una formación de Java. Entonces, creo que lo más recomendable, si alguien quiere utilizar otro lenguaje de desarrollo, por ejemplo, Cochrane, que también se puede trabajar aquí en este IDE o incluso Flutter, pueden hacerlo. Pero la base que vamos a llevar durante el desarrollo de los ejercicios, de las prácticas y del proyecto será con Java. Si ustedes quieren hacerlo, pueden llevarlo de forma paralela con el lenguaje que más les agrade. Bien, vamos a dar un clic en Start a New Android Studio Project. Una vez que damos un clic a ese botón, va a cargar esta pantalla en la que podemos encontrar todas las multiplicaciones que podemos crear. Como en este caso vamos a iniciar una aplicación desde cero, lo más recomendable es que siempre, bueno, en estas primeras prácticas, empecemos con uno de tipo Empty Activity. Seleccionamos la aplicación de este tipo. Damos clic en Next. Y en la siguiente pantalla tenemos que configurar el nombre. Este nombre, por el momento, así se va a quedar. My Application. Después viene el nombre del paquete. También vamos a dejarlo así. Si ustedes le cambian el nombre acá, va a cambiar aquí también. Después, esa es la ubicación donde se van a almacenar. De preferencia no la muevan. Algo importante es que el nombre de su usuario no tenga espacios. Por ejemplo, luego hay personas que tienen dos nombres. Por ejemplo, Pedro Juan, Alicia María, o como ustedes quieran llamarle, pero tiene un espacio en su nombre de usuario. Entonces, para ellos, sí van a tener que quitarle ese espacio a su nombre de usuario del sistema o crearse una nueva carpeta donde no haya espacios. ¿Por qué sucede eso? ¿O qué es lo que va a ocurrir si ustedes lo dejan así? Pues que cuando estén creando el proyecto, incluso aquí vamos a hacer el ejercicio, a ver qué sucede. Usuario 1 nos dice que, bueno, esta ubicación no es escribible. Pero si ustedes tienen una ubicación aquí con un espacio, no les va a dejar crear el proyecto de manera eficiente. Hay algo que se llama NDK que después les provoca problemas y es un poco engorroso. Bien, ahora el lenguaje de nuestra aplicación será Java. Aquí vemos que aparece en primer lugar Cuddling, pero elegiremos Java. Y después hablábamos del SDK, de todos los API Level que ustedes tienen ahí. Recuerden que decíamos que una aplicación que está hecha, no sé, en Android 4.4, equivalente a KitKat, es altamente compatible con las versiones actuales de Android. Hasta, no sé, un teléfono con Android 8 te puede ejecutar una aplicación creada en Android 4.4. Si ustedes quieren, pueden elegir una versión más actual. Pero, por ejemplo, si ustedes verifican acá en la versión 4.1 de Android, es compatible con el 99.8% de todos los dispositivos Android. Si ustedes eligen la 5, el 94.1. Si eligen la 6, el 84.9. ¿Qué pasa si ustedes eligen la Android 10, que es con el que viene instalado por defecto? Pues simplemente el 8.2% de los dispositivos es compatible. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes crean una aplicación con el API Level 29, simplemente el 8.2% de todos los dispositivos que existen con Android, van a ser compatibles. Y si ustedes quieren vender esa aplicación, pues lógicamente tendrían que elegir un API Level más bajo, para que sea compatible con los nuevos dispositivos. Y los dispositivos viejos también. Bien, entonces yo voy a elegir el API Level 23, que corresponde a Android 6. Ustedes pueden elegir el 5, el 4. De preferencia, no tan bajo. De hecho, hasta el Android 4 todavía. Pero, este, más bajo ya no, porque hay elementos que ya no existen en las nuevas versiones. Bien, una vez que ya hemos configurado nuestra aplicación, le damos clic en Finish. Y esperamos a que nuestro ID, nuestro entorno de desarrollo integrado para Android, termine la creación del proyecto. Y es aquí donde va a empezar la descarga de un archivo, ahorita lo vamos a verificar, un archivo que se llama Gregerul. Gregerul nos ayuda a compilar, ¿sí? A compilar las APKs que nosotros vamos a crear acá, ¿sí? También no hemos entrado a la página oficial de Android. Entonces, vamos a entrar ahí, Android Studio. Si ustedes están en Windows, pues lo más lógico es que descarguen el instalador de Windows y lo ejecuten. Incluso, si ustedes quieren instalar las herramientas por separado, también pueden hacerlo. Esta es la dirección URL, por si quieren descargarse los paquetes necesarios. Como en mi caso estoy utilizando Linux, el paquete que me va a mostrar es el de Linux. Pero, ustedes, si están usando Windows, lógicamente acá dirá Windows X64. Bien, en la parte inferior, si ustedes se desplazan hacia abajo, van a encontrar todos los ejecutables. Para Windows, en versión comprimida y versión ejecutable, incluso para 32 bits, que es lo que mencionábamos hace un momento. Para Mac y Linux. Y también para Chrome OS. Muy bien, más abajo tenemos también la parte de el Great para trabajar de forma offline. No se lo recomiendo, crea varios inconvenientes. Entonces, lo más recomendable es que cuando estén creando la aplicación, este archivo se descargue completamente. Y, si llegamos a tener algún problema, también les enseñaré a corregirlo para que puedan pasar ese inconveniente y puedan seguir con la creación de nuevos proyectos. Bien, entonces, por acá abajo les da los requerimientos. Recuerden que decíamos que, si están trabajando con Android Studio, pueden trabajar desde 4 GB de RAM, en lo mínimo. Y después, pueden trabajar con 8 GB, ya están más que bien. Y también les hace la mención de tener 1.5 GB para tener el emulador de su Android Studio. Si van a utilizar su teléfono, no van a necesitar descargarse el GanyMotion. Perdón, aquí andaba en otro lado. Aquí está. Esto se refiere a la parte del almacenamiento. Y está la cantidad de GB en RAM. 4 GB de RAM. Y 8 GB es lo recomendable. Bien. Y las versiones, por ejemplo, para Windows, pueden utilizar desde la versión Windows 7 hasta Windows 10. Este, en Mac, pues la 10.10, que es Yosemite. O más alta, Mojab. Y en Linux, pueden utilizar Gnome, KDE o cualquiera otra que esté basada en Debian. De preferencia, pueden usar Arc, Fedora. Cualquiera de esas son compatibles. Y si alguien de ustedes tiene una Chrome OS, entonces aquí también están los requerimientos. Muy bien. Entonces, está también la resolución, pero con 1366 x 768 píxeles también pueden trabajar. No hay problema de ello. Ya lo he probado. Les comentaba acerca del GRADE. GRADE es el archivo, o mejor dicho, el conjunto de dependencias que nos van a ayudar a compilar una aplicación móvil. Entonces, si nosotros no tenemos el GRADE completamente descargado en nuestra computadora, nos va a marcar ciertos errores. Y les comentaba, si llega a marcar esos errores, pues simplemente tenemos que fijarnos qué versión es la que debería haberse descargado. La vamos a tener que descargar desde esta página, o sea, la página oficial. Y después, reemplazar el archivo en la carpeta correspondiente. Y ya con ello, debería funcionar. Aquí está la parte de en ABOUT, en GRADE RELEASE. Y vamos a encontrar todas las versiones. Por lo regular, actualmente se está utilizando la versión 5.4 y 5.4.1. Incluso unas versiones anteriores, pero todas ellas deben funcionar. Bien, vamos a verificar la creación de nuestra aplicación. Vean, aquí ya se está descargando la versión 5.6.4 de GRADE. Esto es lo que más tarda por el momento, ya lleva 3 minutos. Y hasta que termine la descarga, nos va a mostrar ya la opción para compilar. En este momento ya podemos verificar el estado de nuestra aplicación. Aquí debería comenzar a visualizarse la pantalla. Algo que nosotros llamamos Activity, que es cada una de las pantallas en nuestra aplicación. Y mencionaremos las partes de nuestro IDE, aprovechando que apenas está, bueno, ya está compilando. De hecho, miren, ya terminó la descarga del GRADE. Mencionaremos las partes de este IDE. En esta parte, aquí en este panel, vamos a encontrar todo lo que se refiere a archivos del proyecto. De preferencia, aquí no vayan a cambiarle a ninguna otra parte. Siempre déjenlo en Android, porque vamos a estar trabajando con esta estructura. Tenemos una carpeta llamada SRC. Una carpeta llamada APP. Bueno, SRC está dentro de APP. GRADE, que es acerca del archivo que está descargando acá. Y, pues, lógicamente, como estamos trabajando con un IDE que pertenece a JetBrains, pues, aquí nos va a aparecer la extensión de .IDE. Bien. Ahora, dentro de APP vamos a encontrar la carpeta SRC. SRC está compuesta por una carpeta llamada MAIN, que contiene las dos carpetas fundamentales de nuestra aplicación móvil. La carpeta Java tiene toda la nomenclatura de nuestro proyecto. Recuerden que cuando dimos de alta la aplicación, pues, pusimos como nombre genérico MyApplication dentro del paquete EXAMPLE, después COM, JAVA, MAIN y ya tenemos el nombre de este. Bien. Este archivo es el que nosotros vamos a programar. Y, si se dan cuenta, está en JAVA. Por eso es que tenemos que utilizar esto. Ahora, dentro de esta carpeta mencionábamos que tenemos el MAIN ACTIVITY, que es la clase JAVA. Esta es la principal, la que se va a ejecutar cuando estemos creando el proyecto. Y, más abajo, en la carpeta RES, vamos a encontrar todos los archivos XML, para que nosotros podamos dibujar un activity. Los activities se encuentran aquí dentro de la carpeta layout de la carpeta RES, de nuestra carpeta APP de Android Studio. Bien. Para que nosotros podamos dibujar esa ventanita, esa pantalla que se va a mostrar en nuestro dispositivo móvil, pues, tenemos que hacerlo en XML. O sea, este es el lenguaje que vamos a utilizar para dibujar todos los componentes, ya sean TextView, EditText, ImageView, Bottoms, todo lo que puedan ustedes colocar dentro de su pantalla. Bien. Y, si ustedes quieren crear una nueva, pues, simplemente tienen que crearla desde acá, desde el APP. Una vez que cargue el GRADE, lógicamente, porque, si no, no vamos a ver nada ahí. Y, vean, eso es lo que les comentaba. Mientras el GRADE esté funcionando o esté cargando, no vamos a poder visualizar nada. Entonces, yo creo que en unos segundos ya todo estará bien. Ahora, dentro de la carpeta APP, también tenemos una carpeta llamada Manifest. Manifest tiene un archivo llamado Android Manifest, también de tipo XML, en donde vamos a otorgar los permisos de lectura y escritura para todos, digamos, los componentes de nuestro hardware del teléfono. Es decir, que si ustedes quieren darle acceso a la cámara para que puedan tomar fotografías o quieran, no sé, realizar una llamada, o el simple hecho de, no sé, de mandar un mensaje o recibir una notificación, pues, tienen que hacerlo desde acá. Bien. Creo que aquí ya ha finalizado la descarga, ¿sí? Y también la compilación de este proyecto. Vamos a la ActivityMate. Ya está cargando aquí la visualización. También cabe mencionar que si ustedes tienen 4 GB de RAM, o si su procesador es un poco lento, entonces también la ejecución de este proyecto va a tardar mucho más. Entonces, lo recomendable es que tengan al menos unos 8 GB. Y ya quien tenga 4 GB de RAM, pues, lo que tiene que hacer es tenerle paciencia a su equipo. Y, pues, mucha paciencia porque va a tardar algo. Ahora, también otra recomendación es que, este, antes de que instalen todo esto, pues, por lo menos tiene su computadora. O limpien su computadora, desfragmenten su disco, si es que es un disco mecánico todavía. Y si tienen la posibilidad de comprarse una unidad de estado sólido, pues, háganlo. Van a ver que el rendimiento es superior y, este, no va a haber tanto cuelgue en su sistema. Bien. Entonces, ya tenemos aquí nuestra aplicación. Tiene, si ustedes lo verifican, tiene un mensaje que se llama Hello World. Esto que tenemos aquí se llama TextView. Aquí lo tenemos. Y este es el texto que está aquí. Todo aquí se maneja a través de XML. Si ustedes quieren ver el código fuente de esto, pues, simplemente en esta versión 3.6.1 van a encontrar los controles acá. Si tienen versiones anteriores, por ejemplo, la 3.5, van a encontrar los controles aquí. Si quieren ver solamente el código, esto es lo que van a encontrar ahí. ¿Sí? Si quieren ver la pantalla dividida, es esto. Por ejemplo, aquí cambiamos a Hola Mundo. Nuestro famoso Hola Mundo de todos los lenguajes de programación con los que estamos iniciando. Y se tiene que ver reflejado aquí en su pantalla. Bien. Ahora, recuerden que mi emulador todavía debe o necesita de reinicio de mi computadora para que pueda funcionar. Entonces, en el siguiente video mostraré ello. Bien. Cuando ustedes lleguen hasta este punto y ya puedan visualizar la pantalla de su Activity. O sea, esto se llama Activity. ¿Sí? Y puedan, no sé, ver también el código fuente y todo esto acá. Y ya no tengan ningún detalle en la parte inferior. Pues, ya están listos para la programación de aplicaciones móviles. Hasta aquí el video de hoy y continuamos con una segunda entrega para mostrar la ejecución del emulador GanyMotion. Les recuerdo, el emulador solo es para aquellas personas que tengan como mínimo unos 8 GB de RAM y que no quieran utilizar su teléfono. Yo les recomiendo que usen más su teléfono. Yo lo haré con el emulador para efectos prácticos para que puedan ver el código fuente y la emulación. Pero si ustedes pueden ejecutarlo en su teléfono, pues a todo dar. Muy bien. Entonces, nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.